Música Damas y caballeros, les damos la bienvenida a esta tercera edición del premio AVE a la responsabilidad social laboral organizada por la Asociación de Buenos Empleadores de la Cámara de Comercio Americana del Perú. ¡Aplausos! Ya nos invitamos, porque ya va a estar de nuevo bien. Vamos a dar la representación de la Asociación de Buenos Empleadores de la Cámara de Comercio Americana del Perú. Vamos a dar la representación de la Asociación de Buenos Empleadores de la Cámara de Comercio Americana del Perú. A que recorra un camino que ya conocemos. El Gran Premio AVE a la Responsabilidad Social Laboral es un reconocimiento especial otorgado por la Junta Directiva del AVE y que tiene como propósito premiar a la empresa que, en la gestión de sus operaciones, pone de manifiesto su compromiso con la responsabilidad social laboral. que este año, la Junta Directiva AVE le otorga el premio a... ACRA CONTINENTAL Somos una empresa joven de sólo 106 años de historia. Y ahora, al ser parte del grupo ACRA CONTINENTAL, estamos fortalecidos para los siguientes 106 años de bien. Como comenté en el video, estamos convencidos de que nuestro capital humano es y será el secreto de los gobiernos y por eso desarrollamos programas y beneficios que garanticen que la relación con nuestros colaboradores sea una verdadera relación de ganar la mano. Muchísimas gracias a todos los empleadores y muchísimas gracias por este reconocimiento especial y esto sólo nos fortalece y nos da más ganas para seguir trabajando todos los días para que nuestros colaboradores cada día más saborebles. Nosotros estamos muy contentos por eso, porque esto no es más que un reconocimiento a 106 años de trayectoria exitosísima de una empresa que fue capaz de quedar en CACOL en algún momento y que siempre apostó por su gente como el principal capital humano de la compañía. Este es el esfuerzo de todos nuestros colaboradores, trabajo de muchos años, el trabajo que vienen realizando ellos con todo su equipo, seguiremos trabajando y mejorando todos nuestros procesos acá en Perú y en todas las operaciones donde estamos en todo el continente americano. ¡Gracias!